Bien, muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias América Latina Hoy, Nueva Etapa o Eterno Retorno del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Esta es la primera de tres charlas junto al profesor Francisco Taglemont, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España, y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Aprovecho esta pequeña introducción para explicar brevemente la modalidad de preguntas, de preguntas y respuestas, la que se hará a través de la herramienta que nos ofrece la plataforma Zoom. Debajo de las pantallas de ustedes van a encontrar un botón de Q&A o de preguntas y respuestas, que es algo muy similar al chat. Al hacer clic en él van a poder enviar sus preguntas al profesor, quien responderá una selección de las que ustedes envíen, las que también saldrán con su nombre y apellido, también para dar la respuesta a cada una de las personas que quisieran o tengan alguna pregunta, alguna inquietud, en la medida que va avanzando la conferencia. Así que, nada más que eso, doy la bienvenida al profesor, bienvenido Francisco, te dejo con el seminario del día de hoy. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, para mí es un placer poder participar como expositor en este ciclo de tres charlas, donde vamos a hablar sobre qué está sucediendo hoy en América Latina, por qué, en cierta manera, pareciera que está estallando, o está estallando más de lo habitual, América Latina en los últimos años. Y trataremos, si bien quizás no encontrar la respuesta definitiva de por qué América Latina estalla, sin embargo, por lo menos trataremos de dar algunas luces, donde ustedes también me van a ayudar en aquello, ¿no es cierto?, cuando conversemos con sus preguntas, a poder responder. ¿Qué le está pasando a América Latina? ¿Por qué pareciera que todos los países de América Latina están viviendo estallidos sociales, como sucedió en Chile en 2019? ¿Qué hay detrás de estos estallidos? ¿Por qué suceden? ¿Por qué están llegando presidentes, nuevamente presidentes, que parecían como extintos en América Latina, en nuevos populismos, pero de otra manera? Bueno, todas esas preguntas trataremos de responderlas en estas tres sesiones, en donde la gracia de tener tres sesiones junto a ustedes es que me permite dar la respuesta larga. Esta charla la diría hace poco, pero fue una sola charla, por la cual tuve que acortar mucho los argumentos, pero lo interesante de hoy, que en este ciclo de tres charlas, de este martes, del próximo jueves, y el próximo jueves, perdón, miércoles, podremos conversar en profundidad de por qué está estallando América Latina. Por lo cual, comenzaré primero compartiendo el... ¿Me pueden confirmar si se escucha, o sea, si se ve la presentación, por favor? Está perfecto, Francisco. ¿Sí? Ya. Bueno, como me presentaba Raúl, yo soy profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes, soy doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, en España, soy egresado también de los cursos de Política y Estratégia de la National University en Estados Unidos, y he dedicado prácticamente los últimos 20 años de mi vida a estudiar América Latina de distintos ángulos, pero siempre relacionados con la política, tratar de comprender por qué América Latina es de una forma y no de otra. Así que comencemos. La América Latina está estallando y pareciera que está estallando más de lo habitual. Por ejemplo, esa foto que están viendo ustedes en la presentación es del año 2017 y es la quema del Congreso en Paraguay, el edificio del Congreso de Paraguay que quedan en las ciudades de Asunción, es un edificio bastante moderno, el cual, tras una serie de protestas en contra del presidente Cartes por cambiar la constitución para poder reelegirse, terminó en un gran movimiento social donde esas protestas terminaron con la quema, nada menos que la quema del Congreso en Paraguay el año 2017. Quizás porque Paraguay es un país relativamente pequeño de América Latina, quizás no hizo tanta noticia en el resto de la región, pero sin duda estamos hablando de que se quemó el Congreso en Paraguay. Sin embargo, esto que sucedió en Paraguay, también sucedió en otro país de América Latina, relativamente pequeño, al igual que Paraguay, que es Guatemala, en Centroamérica. En Centroamérica, en Guatemala, el año 2020, se quemó el Congreso, a diferencia del edificio en Paraguay que es un edificio moderno, el edificio de Guatemala es un edificio bastante neoclásico, en donde se quema el edificio por una reducción, ¿no es cierto?, un movimiento social, unas protestas sociales, hay unos descolgados, unos encapuchados que terminan quemando el Congreso en Guatemala. La razón es que el gobierno decidió hacer una reducción del presupuesto fiscal en materia de salud y de educación universitaria. Pero sin embargo, esto que sucedió en Paraguay y en Guatemala, también ha estado ocurriendo en otros países de América Latina, bastante más grande, quizás también geopolíticamente más importante, como es el caso de Colombia. En Colombia, el gobierno, ¿no es cierto?, del expresidente ahora, Iván Duque, tuvo grandes, grandes protestas durante el año 2019 y el año 2020, las que terminaron en estado de excepción, terminaron con una serie de violencia policial, violencia en las calles, saqueos, etc. Lo cual, ¿no es cierto?, hace que este año 2022 haya llegado al poder en Colombia el izquierdista Gustavo Petro. Gustavo Petro. La llegada de Gustavo Petro es bastante importante, porque Gustavo Petro, recordemos que Gustavo Petro es un exguerrillero, que se retira de la guerrilla del M-19 en la década de los 80, y que después, durante los 90, se transforma en alcalde de Bogotá, etc. Pero sin embargo, Petro nunca pudo quebrar el eje histórico político liberal conservador en Colombia, por lo cual su llegada es realmente un golpe a los partidos políticos tradicionales en Colombia, los cuales ninguno incluso fue capaz de pasar a la segunda vuelta en Colombia. Por lo cual, miren lo que estamos armando. Tenemos protestas en Guatemala, protestas en Paraguay. En Colombia hubo protestas que terminan con la llegada de un presidente que en cierta medida sería un outsider de la política de ese país. Asimismo, en Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, no se olvidemos quién es Lenín Moreno, Lenín Moreno, no es cierto, era ministro, y muy cercano al gobierno de Rafael Correa, pero después terminan quebrando su relación, y el presidente Lenín Moreno, durante el año 2019, tiene grandes protestas en las principales ciudades de Ecuador, las cuales tuvieron también un carácter también de reivindicaciones indígenas, por la eliminación que estaba haciendo el gobierno de Lenín Moreno a los subsidios de la gasolina y otras medidas económicas relacionadas con canastas familiares. Asimismo, de otro color político, y también en Ecuador, este año 2022, el gobierno de Lazo, de Guillermo Lazo, también se ha enfrentado a una serie de grandes protestas, estados de sitio que han terminado en violencia policial, violencia también callejera, etc., en donde las protestas se deben en gran parte por la causa, no es cierto, del aumento del precio de la gasolina y por la no fijación de los precios. Hay un movimiento muy importante en Ecuador que busca que varios precios de la canasta básica sean congelados por el gobierno, a lo cual el gobierno de Lazo se ha negado, y por eso ha habido grandes protestas también en Ecuador este año 2022. 2022, bueno, de cerca, ¿no es cierto?, Chile, el año 2019, ¿no es cierto?, como bien debemos saber todos, tuvo grandes protestas en octubre del 2019, acompañada, ¿no es cierto?, grandes protestas, movimientos ciudadanos, acompañados también de violencia, violencia policial, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, porque termina en una asamblea constituyente que pone en duda, y esto es lo interesante del caso chileno, que lo vamos a ver más adelante, pone en duda a nuestro país que fue considerado por tantas décadas, ¿no es cierto?, que a partir del año 90 como el jaguar de América Latina, el país mateo de América Latina, el país que hacía bien las cosas en América Latina, y se produce, ¿no es cierto?, esta explosión de protestas, después veremos, ¿no es cierto?, sus causas, los porqués, etc., que termina, ¿no es cierto?, derribando la constitución que gobernaba, ¿no es cierto?, Chile de los años 80 en adelante, y que hoy en día ponen en duda la base del modelo supuestamente exitoso en el cual se había fundado Chile en las últimas décadas. no solamente de estallidos sociales, también en América Latina han regresado populistas o liderazgo, ¿no es cierto?, outsiders que vienen en cierta medida, en cierta medida, no a blanco y negro, pero vienen en cierta medida a remecer la política tradicional. en este sentido, ¿no es cierto?, el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil sin duda es uno de estos. No nos olvidemos que una de las razones de por qué llega Jair Bolsonaro al poder en Brasil en el año 2019 se debe, ¿no es cierto?, a los escándalos de corrupción que afectaron, ¿no es cierto?, a los graves escándalos de corrupción que afectaron al partido de los trabajadores, al partido, ¿no es cierto?, de Lula, los cuales terminaron, ¿no es cierto?, con un voto de castigo de la ciudadanía al PT, lo que también va de la mano, ¿no es cierto?, con el derrumbe de otros partidos tradicionales en Brasil, asimismo, una violencia callejera desatada, ¿no es cierto?, una violencia ciudadana desatada en Brasil desde la década del 2000 hasta ahora, lo cual hace, ¿no es cierto?, que la ciudadanía en Brasil termine votando por Jair Bolsonaro, un presidente, vuelvo a repetir, que no viene de la élite política tradicional, ya sea, ¿no es cierto?, del PSRB o, ¿no es cierto?, del partido de los trabajadores de las últimas décadas. Esto es bastante interesante y también lo vamos a discutir en las clases. Lo mismo, ¿no es cierto?, del año 2019, vuelve el kirchnerismo al poder, pero ahora con Alberto Fernández, un kirchnerismo, ¿no es cierto?, que el año 2015 parecía que no iba a volver a gobernar Argentina con un gobierno, ¿no es cierto?, de Cristina que terminó bastante mal evaluado por la ciudadanía, tanto por escándalos de corrupción, tanto por mal manejo económico, etcétera, pero sin embargo el kirchnerismo vuelve al poder en Argentina, lo cual también se enmarca, lo cual también se enmarca en esta serie, ¿no es cierto?, de movimientos, protestas, ya sea en las calles o en el voto que están sacudiendo a América Latina, otro, ¿no es cierto?, Pedro Castillo, Pedro Castillo es un outsider de la política, donde su caso es bastante parecido al de Jair Bolsonaro, pero en vez de por la derecha es por la izquierda, no nos olvidemos que Pedro Castillo es un humilde profesor rural del departamento de Cajamarca, en Perú, el cual fue líder del sindicato de profesores, el cual, ¿no es cierto?, saltó a la fama, ¿no es cierto?, por un movimiento, por una serie, ¿no es cierto?, de huelga del profesorado en Perú, lo cual lo termina llevando en cierta medida a la fama en Perú y transforma en una figura política, pero sin embargo Pedro Castillo sin duda es un outsider y no se entiende la llegada de Pedro Castillo sin dos elementos fundamentales. El primero, la corrupción, los escándalos de corrupción en Perú. No nos olvidemos que los cinco expresidentes de Perú se encuentran o se encontraban a la gracia en cierto suicida hace un par de años atrás, se encuentran con problemas con la justicia por escándalos de corrupción. Y asimismo, también, la llegada de Pedro Castillo se entiende así, por el hastío de la ciudadanía con la clase política peruana y también la llegada de Pedro Castillo también se comprende a partir, ¿no es cierto?, de que Pedro Castillo enarbola un discurso en donde pone en contradicción el interior de Perú con el Perú de la costa, es decir, los departamentos interiores del Perú, Cajamarca es uno de ellos, contra, ¿no es cierto?, Lima, podríamos decir, donde el discurso de Pedro Castillo es que el crecimiento económico que ha tenido Perú durante la década del 2000 y el 2010, recordemos que Perú vendría siendo como una suerte de Chile de los 90 en su crecimiento económico, el discurso de Castillo es que ese crecimiento económico y esa modernización de Perú de las últimas décadas no le ha llegado a todos los peruanos por igual y donde hay una gran diferencia en el Perú de la costa, el Perú de Lima y el Perú del interior. En este sentido, si ustedes ven los resultados electorales en el Perú, se darán cuenta que Keiko Fujimori en la segunda vuelta arrasa el Lima, mientras que en los departamentos del interior el que arrasa es Pedro Castillo. Bueno, por lo cual aquí tenemos ingredientes similares. Si ustedes se fijan, estamos, estoy hablando de distintos casos, haciendo como un panorama un popurrí de distintos estallidos o votos de castigo en América Latina, por lo cual hay factores comunes y si ustedes se fijan, no solamente se trata de un asunto de izquierdas o de derechas, sino que hay un factor común que lo vamos a ir discutiendo y construyendo a lo medida que avanza el curso. La llegada de AMLO en México, lo mismo, ¿no es cierto? Andrés Manuel López Obrador, está ahí más el Powerpoint, es Obrador, llega al poder el año 2018 y recordemos que AMLO es en cierta medida un outsider de la política mexicana. Si bien tiene sus inicios cercanos al PRI, él a finales de la década del 2000 crea un partido político que se llama Morena y en ese partido político Morena recibe a todos, ¿no es cierto? Una serie de personajes emblemáticos del PRI que no están de acuerdo con ciertas políticas económicas del PRI y también por los casos de corrupción y forma este partido político Morena. en este sentido no se entiende la llegada de un personaje como AMLO que es considerado un populista si Javier Bolsonaro por el lado de la derecha AMLO sería por el lado de la izquierda no se entiende la llegada de un AMLO sin los escándalos de corrupción de el gobierno de Peña Nieto el gobierno de Peña Nieto si hacemos memoria lo veremos más adelante hubo grandes escándalos de corrupción asimismo también no se entiende la llegada de AMLO sin los problemas que ha tenido México en esta suerte como de guerra irregular que ha tenido México contra el narcotráfico y en donde ningún presidente en las últimas décadas ya sea del PRI o del PAN ha podido dar una respuesta una respuesta una respuesta definitiva ¿no es cierto? a esta guerra irregular que enfrenta el gobierno del Estado mexicano con distintos carteles Bukele Bukele es un presidente sumamente interesante quizás porque Bukele quizás porque El Salvador es un país pequeño Centroamérica quizás hace menos noticias pero Bukele es sin duda también un outsider de la política que llega al poder con una suerte de voto de castigo y Bukele ¿no es cierto? que es este presidente que hace legal la criptomoneda en El Salvador ya había hecho noticia por eso Bukele no solamente hace eso sino que Bukele ha hecho noticia este año 2022 porque ha encarcelado a más de 20.000 pandilleros recordemos que en en El Salvador las maras que son el nombre que reciben las pandillas tienen prácticamente tomadas todas las ciudades de El Salvador haciendo imposible que la policía que el estado pueda entrar a algunas zonas de las ciudades lo que ha hecho Bukele a partir de este año es saltándose los tribunales de justicia tomar preso a más de 20.000 pandilleros donde han caído inocentes y culpables pero sin embargo esto es lo interesante de Bukele y va en línea con lo otro va en línea porque Bukele es un outsider y que en cierta medida gobierna saltándose gobierna saltándose gobierna saltándose las instituciones vamos a ver que tiene esto relación con lo que vamos a conversar ahora más adelante en el curso asimismo el caso también el caso importante es el caso de Panamá esta semana en Panamá el país con mayor PIB per cápita de América Latina es Panamá después le sigue Chile en este sentido Panamá que era también considerado como una suerte de excepción un oasis en América Latina Panamá esta semana ha tenido grandes protestas en donde la razón se debe a por el aumento del costo de la vida el aumento de la gasolina y de los medicamentos no sabemos cómo va a terminar lo de Panamá y en qué termina está sucediendo ahora de hecho el gobierno todavía no llega a acuerdo con los líderes del movimiento pero sin embargo visto lo que hemos visto de todos estos ejemplos que les he demostrado aquí es donde yo me quiero detener y esto es parte central del curso que vamos a discutir durante estas tres sesiones y dice relación es si en América Latina es si en América Latina ha habido un fin ha habido un fin del orden liberal esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos en América Latina y aquí me refiero con el orden liberal me refiero a esta idea ¿no es cierto? que los países latinoamericanos a partir de la década del 90 abrazaron su gran mayoría a excepción de Cuba la gran mayoría abrazaron la democracia abrazaron ¿no es cierto? la economía del libre mercado pero sin embargo esa democracia y esa economía del libre mercado se ha ido poco a poco mermando al correr de los años Venezuela fue el primer foco ¿no es cierto? pero sin embargo en los últimos años hemos visto que se ha ido mermando con más y más fuerza y afectando a más y a más países esa es un poco la propuesta de estas tres sesiones que vamos a conversar por lo cual yo parto parto con este gráfico perdónenme quiero ¿me están escuchando? porque yo ya no los veo en la pantalla ¿me están escuchando? ¿todo bien Francisco? ¿sí? ¿se me escucha? sí perfecto por favor les pido que miren este gráfico este gráfico es increíble este gráfico lo hace una ONG de ciencias políticas que es muy relevante en América Latina que se llama Latinobarómetro que todos los años mide desde el año 95 hasta la fecha ha medido la satisfacción de los latinoamericanos con la democracia como les comentaba hace un hace un hace un un minuto atrás América Latina desde los años 90 está viviendo un momento único en su historia nunca antes tantos países de la región y por tanto tiempo habían tenido regímenes democráticos en este sentido uno esperaría que después de 30 años de democracia la democracia en nuestra región sea más valorada por los latinoamericanos pero ¿qué nos encontramos? ya está la gran sorpresa por favor fíjense en este gráfico el año 1995 el 41% de los latinoamericanos no estaba muy satisfecho con la democracia para el año 2020 es el 42% de los latinoamericanos sigue estando no muy satisfecho con la democracia es decir la democracia no ha mejorado en nada la satisfacción de la ciudadanía al contrario si ustedes se fijan miren la línea naranja y amarilla el año 1995 el 30% de los latinoamericanos estaba más bien satisfecho con la democracia si ustedes se fijan el año 2020 solo el 17% de los latinoamericanos estaba más bien satisfecho con la democracia y fíjense ahora en la línea amarilla en la línea amarilla si en el año 95 el 17% de los latinoamericanos estaba nada de satisfecho con la democracia para el 2020 es decir casi 30 años después el 30% es decir casi el doble estaba nada satisfecho con la democracia este gráfico es terrible y este gráfico también es bastante decidor porque si uno se pregunta si los latinoamericanos están tan poco satisfechos con la democracia las posibilidades de que los latinoamericanos elijan populistas dictadores crean ¿no es cierto? en la violencia como método de solución a sus problemas etcétera está a la orden del día este este gráfico que ustedes están viendo es clave para comprender lo que está sucediendo en América Latina es decir América Latina en vez de mejorar su percepción de la democracia que sería lo que uno esperaría ¿no es cierto? después de tantos años de democracia resulta que los latinoamericanos cada día están menos satisfechos con ella si ustedes se fijan así mismo ¿no es cierto? que también en esta pregunta sobre si usted ha participado en protesta en los últimos 12 meses mientras el 8,5% de latinoamericanos decía que sí había participado en protestas para el año 2018 lo tengo más cifras que esto ha aumentado al 10,7% es decir ha habido un aumento de los latinoamericanos en las protestas mostrado este panorama mostrado este panorama lo que vamos a explicar ahora son diferentes teorías que han tratado de explicar algunas con más otras con menos éxito ¿por qué América Latina no logra el anhelado desarrollo político el anhelado desarrollo social y económico? ¿por qué América Latina sigue estallando? sigue estallando ¿por qué los latinoamericanos siguen teniendo votos de castigo? ¿por qué los latinoamericanos siguen votando por populistas? ¿por qué los latinoamericanos siguen saliendo a la calle con ganas de quemarlo y destruirlo y cambiarlo todo? ¿por qué está sucediendo eso y sigue sucediendo en América Latina? esta es la pregunta que ahora en la que queda de esta sesión de ahora vamos a tratar de responderla a través de las diferentes teorías que se han formulado al respecto la primera teoría respecto de por qué América Latina es de esta forma y no de otra paréntesis les recuerdo que tenemos tres sesiones de este ciclo por lo cual me estoy dando la vuelta larga como les comentaba al principio de la sesión y después en la próxima sesión y en la próxima próxima nos entraremos de lleno en cada uno de los casos bueno y veremos no cierto veremos Bolsonaro veremos AMLO veremos el estallido social en Chile en Colombia etcétera pero sin embargo lo que yo quiero hacer y así como tengo pensado esta sesión es en esta sesión y en la mitad de la próxima darles todas las teorías políticas económicas y sociales o la gran mayoría que han intentado explicar América Latina por lo cual veremos también quizá yo creo que en la próxima sesión el populismo en América Latina etcétera bueno cierro paréntesis quizá la teoría más básica que ha intentado explicar por qué América Latina es de una forma y no de otra ha sido la teoría la teoría geográfica la teoría geográfica que de finales del siglo XIX y que tiene también hasta el día de hoy adherentes dice relación que los países que se encuentran o las regiones del mundo que se encuentran en zonas tropicales han tenido un menor desarrollo que las regiones del mundo que se encuentran en zonas de climas templados es decir si ustedes se fijan en el mapa que les estoy mostrando en el mapa Mundi ustedes se podrán dar cuenta ¿no es cierto? que en rojo están las zonas tropicales y fuera del rojo estarían las zonas templadas si miramos bien nos podemos dar cuenta que en las zonas templadas estarían los países del primer mundo Europa Estados Unidos Canadá etcétera y en las zonas tropicales estarían ¿no es cierto? los países más pobres del mundo entre ellos latinoamericanos africanos y algunos asiáticos ¿y por qué se debe esto? bueno porque el clima y esto tiene como una una explicación de larga data el clima en las zonas templadas permitiría ¿no es cierto? permitiría un mejor desarrollo de la agricultura habría permitido un mejor desarrollo de la agricultura que en las zonas tropicales muchas veces uno como que se engaña ¿no es cierto? porque como ve el trópico tan exuberante de selva tan exuberante ¿no es cierto? de selva de fauna y flora uno pensaría ¿no es cierto? que esa zona sería mejor para la agricultura pero bueno yo no soy geógrafo y por eso de ahí mi ignorancia realmente lo que dicen ¿no es cierto? es al contrario la teoría geográfica sino que las zonas templadas permitirían ¿no es cierto? que la tierra sea más fértil ¿no es cierto? para el cultivo y para el desarrollo de la agricultura así mismo ¿no es cierto? las zonas tropicales serían víctimas ¿no es cierto? de una infinidad de insectos animales etcétera que hacen muy difícil la cosecha en estas zonas y por esta razón que en las zonas templadas el hombre dejó primero de ser sedentario de las zonas tropicales el hombre se mantuvo por más tiempo como nómado asimismo en las zonas templadas fue más fácil para el hombre no solamente las cosechas del trigo el maíz sino que también la la ganadería fue más fácil en las zonas templadas que en las zonas tropicales y por eso mismo ¿no es cierto? otra razón es que los inviernos los inviernos fríos de las zonas templadas matan ¿no es cierto? como le contaba los parásitos y otras enfermedades que como por ejemplo la malaria que hacen ¿no es cierto? mayor la mortalidad y más difícil la cosecha y ser más difícil la cosecha y la ganadería en las zonas tropicales asimismo también dentro de la teoría geográfica también hay que tener en cuenta la teoría de la maldición del petróleo que señala que los países que han sido muy ricos en recursos naturales y esto parecería como una contrariedad han tendido a ser más subdesarrollados que los países con menos recursos naturales la razón de aquello es que los países que son muy ricos en un solo recurso natural por ejemplo Venezuela tienden a un menor desarrollo históricamente que los países que son ricos en muchos recursos naturales o no tienen tanta riqueza natural también lo vamos a explicar eso más adelante aquí si ustedes se fijan en la pantalla hay tres libros que les recomiendo actuales que tienen relación con la teoría geográfica uno de ellos es La venganza de la geografía gran libro si no tienen nada que leer para este verano o para tener en el velador el libro La venganza de la geografía es un gran libro el libro también de Jared Diamond Sociedades Comparadas también muy interesante y sin duda el libro Prisioneros de la Geografía que bueno esto lo tengo uno de mis libros de cabecera también es bastante interesante y estos libros explican por qué el desarrollo ha llegado mejor a otras zonas del mundo y Néstor tendría no no dicen que sea la única la única explicación pero sí sería un factor importante la geografía para comprender ¿no cierto? el desarrollo de las distintas zonas del mundo les dejo estos tres libros si quieren después en final de la charla o mañana yo les dejo un mail escríbanme y yo les puedo dar más libros sobre la teoría geográfica que vale mucho la pena tenerlos presentes sin embargo de aquí de aquí entra el problema por qué la teoría geográfica se nos cae un poco con América Latina es porque América Latina si bien buena parte está en zonas tropicales tenemos que tener en cuenta que América Latina es la región del mundo probablemente con mayor cantidad y mayor riqueza de recursos naturales del mundo como dice uno de estos autores América Latina es son son pobres en la riqueza en este sentido América Latina es rica en recursos naturales por lo cual no se explicaría que la geografía sea su gran problema para explicar por qué América Latina es de una forma y no de otra por ejemplo aquí les puse una foto del actor del carne no se olviden que América Latina cuenta con un tercio de las reservas de agua dulce de todo el mundo un tercio del agua dulce del planeta se encuentra en América Latina asimismo no cierto América Latina posee posee no solo el bosque tropical más grande del planeta sino la quinta parte de todos los bosques naturales del mundo asimismo también no cierto países como Argentina son ricos en suelos cultivables en lo que se refiere por ejemplo a minería México es el principal productor de plata del mundo mientras que después de Medio Oriente América Latina es la región del mundo con más petróleo o Brasil es el principal productor de hierro del mundo mientras como bien sabemos Chile y junto a Perú aunque primero Chile es el primer no cierto productor de cobre del mundo el litio América Latina tiene casi el 70% de las reservas de litio del planeta recordemos la importancia que va a tener el litio el día de mañana y que ya está teniendo en las baterías toda la modernidad no cierto y los futuros combustibles no cierto no se entienden sin el litio en este sentido Bolivia está parado sobre una mina de oro el país más pobre de América del sur está parado sobre una mina de oro que es el litio en este sentido América Latina entonces lo que conversábamos de la teoría geográfica se nos cae un poco América Latina no es si bien hay una parte importante de ella en zonas tropicales América Latina no es tan pobre en geografía ni está tan a mal atraer por la geografía que tiene al contrario su geografía la ha hecho rica en recursos naturales asimismo el tamaño si ustedes se fijan en el tamaño de este mapa este es el mapa generalmente con el que aprendimos en el colegio que es el famoso mapa de proyección Mercator que es el mapa del siglo XVI que este mapa que es generalmente que sale en todos los libros es un mapa que no es geográficamente exacto dado que lo que le interesa a este mapa es mostrar la geopolítica del mundo pero no el tamaño exacto de los países la proyección Peters sería la realidad la más real no es cierto del tamaño real de los países del mundo recordemos que esto se produce porque no olvidemos que la tierra es una esfera y cuando la queríamos poner en un mapa y al abrirla no es cierto se deforman este mapa esta circunferencia en un plano se deforma por esa la razón pero sin embargo es la proyección Peters la que más se ajusta a la realidad del tamaño de América Latina si ustedes se fijan América Latina y África son gigantes en comparación con por ejemplo con Europa América Latina geográficamente es un monstruo en tamaño al lado de otras regiones del mundo este es el tamaño por ejemplo real de Chile respecto a Estados Unidos miren lo largo Chile alcanza a Canadá y a México o este es el tamaño de Brasil respecto a Europa no nos olvidemos que España cabe más de 20 veces en Brasil por eso la teoría geográfica esta es la primera teoría que les presentaba tiene en cierta medida esta contrariedad que por un lado nos dice la teoría geográfica mira los países de las zonas tropicales incluido América Latina son más pobres porque han tenido problemas con la geografía ¿vale? han sido menos dotados de geografía pero sin embargo lo que les estoy mostrando en las últimas láminas es lo contrario les estoy diciendo mira América Latina si bien están los trópicos la teoría geográfica respecto a América Latina se nos cae un poco porque resulta que América Latina es riquísima en recursos naturales en tamaño en geografía etcétera vamos con la segunda teoría que es la teoría cultural la teoría cultural es aquí es bastante importante la figura de Weber Max Weber ¿no es cierto? este sociólogo alemán padre de la sociología que uno de sus libros más interesantes es el espíritu la ética del espíritu del capitalismo Weber no se refirió a América Latina pero se refirió a Alemania en su libro del año 1905 en este libro decía que las regiones de Alemania que estaban en el norte se habían desarrollado mejor que las regiones de Alemania que estaban en el sur y esto se debía a que las regiones que estaban en el norte eran protestantes de Lutero y las regiones que estaban en el sur eran católicas en este sentido Max Weber también llegó esto al resto de Europa para demostrar una suerte de teoría similar que los países latinos los países de matriz católica serían menos desarrollados que los países de matriz protestante ya sea en su versión luterana anglicana etc sin embargo y aquí hay una frase muy buena de Max Weber en ese libro que señala al protestante le gusta comer bien es decir lo que dice Weber es que el protestante es trabajador en cambio que el católico quiere dormir tranquilo es decir que el católico en ese sentido ¿no es cierto? le interesa más a los países de matriz católica ¿no es cierto? le interesa no tanto arriesgarse en emprendimientos etc sino que tener paz y quedarse con lo poco o sea quedarse con lo que tienen principalmente en ese sentido ¿por qué Max Weber dice esta diferencia religiosa? a lo que se refiere Weber es que el mundo protestante lo que hizo fue hacer de la virtud algo útil en ese sentido Weber cita mucho a Franklin ¿no es cierto? uno de los padres fundadores de Estados Unidos en este libro donde señala Weber que lo que han hecho países como Estados Unidos o los países ¿no es cierto? del norte de Europa los países protestantes es que hicieron de la virtud algo útil esto es lo que se refiere al utilitarismo es decir virtudes que serían católicas ¿no es cierto? cristianas perdón los protestantes la transformaron en algo que también no solamente en una virtud sino que también es algo útil para progresar en la vida por ejemplo lo que dice Weber la honradez no es solamente una virtud sino que ser honrado también me ayuda para los negocios ¿por qué? porque si yo soy honrado el banco o el prestador me va a prestar dinero por ejemplo o si yo soy puntual en los pagos me van a prestar dinero entonces lo que dice Weber que bastaría entonces ¿no es cierto? que la virtud por el mundo protestante fue hecho algo útil para los negocios eso sería como una de las explicaciones culturales que da Weber para explicar esta diferencia de estos dos mundos pero sin embargo aquí entra una gran discusión de hecho aquí si bien pasó un poco al olvido Juan Enrique Rodó ¿no es cierto? el uruguayo Juan Enrique Rodó un intelectual uruguayo escribió un libro también a principios del siglo XX que se llama Ariel y en este libro este uruguayo le responde un poco en cierta medida a Weber en el sentido de que señala que no es que los latinoamericanos sean subdesarrollados por no ver en la virtud una utilidad sino que al contrario se debe a que los latinoamericanos son distintos a que los católicos son distintos y que ven ¿no es cierto? en la virtud no algo útil sino que van al fondo de la virtud que la virtud ¿no es cierto? no tiene que ser una apariencia sino que tiene que ser algo real por eso lo que dice Rodó es que no hay una diferencia en el fondo no es que sea mejor ser utilitarista sino que al contrario ¿no es cierto? América Latina lo que ha hecho es tener una ética moral superior al mundo protestante es un poco la explicación en este sentido es bastante impresionante esto ¿no es cierto? fue una cosa de tiempo no me voy a tener mucho pero sin embargo si ustedes se fijan en este gráfico en esta tabla que tengo en pantalla si ustedes se fijan hay las diferencias ¿no es cierto? miren miren este gráfico esta tabla perdón si bien es un poco antiguo del año 2007 si ustedes se fijan en preguntas sobre la familia miren los porcentajes altos que tienen los países latinoamericanos en preguntas por ejemplo tales como la solidaridad familiar es mejor estar con la familia que con mis amigos las personas deben permanecer en contacto con su familia etcétera todos esos porcentajes ¿no es cierto? los latinoamericanos lo tienen muy alto en cambio ¿no es cierto? cuando vamos a países europeos vemos que la relevancia ¿no es cierto? la relevancia de la familia es menor en los países europeos ahí tenemos ¿no es cierto? a los países Alemania Reino Unido Noruega donde ustedes se darán cuenta ¿no es cierto? que en preguntas relacionadas con la familia hay un menor apego en la familia en los países europeos por ejemplo en la pregunta miren esto en la pregunta que se le hace a estos países europeos sobre ¿qué es mejor? ¿el banco? ¿la familia? o ¿qué es mejor? ¿no es cierto? ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? los servicios sociales que la familia los europeos tienden a creer más en el Estado que en la familia por eso y aquí termino por la teoría cultural la teoría cultural si bien puede explicar algunas cosas de por qué América Latina se ha desarrollado de una forma y no de otra sin embargo más que entender la teoría cultural como un defecto de América Latina hay que entenderla como una parte de su idiosincrasia y su identidad y que tiene una riqueza en ese sentido la tercera teoría que me gustaría conversar es respecto a la teoría de la identidad la teoría de la identidad dice relación con que el gran problema de América Latina es que no ha sido capaz de encontrar su propia identidad que América Latina no ha podido darse cuenta en sus más de 500 años de historia de quién realmente es y eso la ha hecho sentirse históricamente inferior al resto del planeta le recomiendo la lectura del premio Nobel mexicano Octavio Paz el laberinto de la soledad quien trata de este problema de que el gran problema de América Latina es que nunca él habla especialmente de México el gran problema de América Latina es que nunca ha encontrado su verdadera identidad en este sentido ¿cuál sería la identidad de América Latina? bueno hay algunos que postulan si en el siglo XIX los intelectuales latinoamericanos postulaban que la identidad de América Latina estaba en Europa en todo lo europeo que tenía Latinoamérica en el siglo XX y quizá también muy fuerte ahora hay una gran reivindicación ¿no es cierto? de la identidad de los pueblos originarios en América Latina como que hubo una suerte de péndulo que pasamos de mirar una sola identidad como la que había que resaltar ahora estamos al otro lado del péndulo donde hay que mirar ¿no es cierto? la otra identidad sin embargo y esta es la propuesta que yo hago un poco en este curso es que la identidad de América Latina no está no está finalmente ni en lo 100% indígena ni en lo 100% europeo porque la identidad de América Latina está en el ser mestizo eso es América Latina es la región más mestiza del planeta y eso es lo que a América Latina le ha costado mucho darse cuenta y por eso se presenta y esta es la la teoría de Octavio Paz se presenta ante el mundo como inferior porque no sabe bien qué es en este sentido a mí me gustan las frases que usa José Banconcel un intelectual mexicano que está también ministro de educación en México quien dice que América Latina es una suerte de raza cósmica que es una raza ¿no es cierto? donde y se refiere cósmica porque en ella convergen una serie de pueblos una serie de identidades que llevan que llevan siglos mezclándose en este sentido si ustedes se fijan ¿no es cierto? bueno fui rápido un poco con esto si quieren ver un tema de identidad latinoamericana de lo que estoy conversando ahora les recomiendo leer al sociólogo chileno Pedro Morandé que nos explica muy bien esto de la identidad latinoamericana ¿vale? y su forma en este sentido esta plaza de Ciudad de México ¿no es cierto? la plaza de las tres culturas en cierta medida sería lo que es América Latina ¿no es cierto? si ustedes se fijan en esta foto que les tengo en la pantalla de hecho la tomé yo por si acaso es ¿no es cierto? lo que tenemos adelante es un antiguo templo un antiguo templo azteca más atrás hay una iglesia franciscana del tiempo de la colonia y más atrás un edificio moderno bueno esto es América Latina es una mezcla una mezcla cultural y eso es lo que nos ha costado darnos cuenta la verdadera identidad latinoamericana es en el ser mestizo este cuadro que ustedes están viendo es un fresco que está en la iglesia del Cusco en la iglesia de los jesuitas donde está mostrando el matrimonio de un noble español con una princesa incásica a la izquierda si ustedes se fijan en esta imagen en la parte izquierda superior ahí está la dinastía inca perdón una princesa inca en la parte izquierda está la dinastía inca y en la parte derecha arriba está la nobleza y la curia española y en el fondo está el sol que es el dios de los incas y con la imagen del cristianismo juntas ¿no es cierto? que es lo interesante que esto está mostrando un matrimonio que está mostrando un mestizaje es decir América Latina desde sus orígenes y esto lo olvidamos muchas veces en los latinoamericanos porque caemos en europeísmos o en indigenismos olvidamos cuál es nuestra verdadera identidad que es el ser mestizo voy rápido con esto sin embargo me parece interesante ¿no es cierto? como parte de este curso y que de las teorías que explican la identidad de América Latina es el comprender esto no nos olvidemos que América Latina tiene una gracia que el hombre no es originario de América Latina ni de América el hombre es originario de Europa el hombre es originario de Europa el hombre es originario de África el hombre es originario de África fíjense en este mapa que estoy mostrando sobre el poblamiento de América si ustedes se fijan en este mapa lo que tenemos es que el hombre tiene su origen en el centro de África y que después con el correr con el correr ¿no es cierto? de los de los de los años ¿no es cierto? fue migrando a toda parte del mundo el hombre llega recién a América entre el 25 entre 25 mil entre hace 25 mil años que llega el hombre hacia América pero ya entre 100 mil a 25 mil es la teoría que dice cuándo llegan los primeros hombres a América en este sentido la llegada del hombre a América es relativamente nueva a América ¿por qué digo esto? ¿por qué me dicen ¿por qué está hablando esto? ¿por qué está hablando de esto? bueno porque América Latina los primeros habitantes de América Latina sin duda fueron los pueblos a los que llamamos hoy día pueblos originarios de América Latina no sé si ustedes han visto la película La Era del Hielo 1 bueno la película La Era del Hielo 1 es totalmente verídica salvo porque los animales hablaban lo que cuenta la película La Era del Hielo 1 esta película de monitos animados es que es que el poblamiento de América se hizo por el estrecho se hizo por por el puente de Bering ¿no es cierto? este puente de hielo y tierra que se creó hace 100.000 años atrás y es por donde pasó el hombre que venía de Mongolia esa es la teoría principal ¿no es cierto? que venía de Mongolia era un hombre cazador que cuando pasaban los animales por este puente de tierra de tierra que se crea por el congelamiento de los mares pasa el hombre y y al pasar el hombre ¿no es cierto? después este puente la tierra se vuelve a calentar y este puente se derrita se derrite y aquí el hombre queda atrapado en esta región del planeta y se olvida del resto del mundo hasta estoy haciendo un poco de exageración hasta el año ¿no es cierto? 12 de octubre de 1492 cuando se vuelve a reunir con la otra mitad del mundo a la cual dejó de ver hace 40.000 años atrás no sé si me explico con esta teoría ¿por qué estoy diciendo esto? bueno porque en América Latina hay más de 500 tipos de pueblos originarios que van desde pueblos originarios tales como ¿no es cierto? como los incas como los mayas como los aztecas ¿no es cierto? que crearon grandes avances avances tecnológicos como ¿no es cierto? los cultivos en los cerros de los incas la astronomía maya o la construcción de ciudades ¿no es cierto? como los aztecas pero también dentro de esta gran cantidad de pueblos originarios también encontramos ¿no es cierto? pueblos que tuvieron ¿no es cierto? un menor avance tecnológico tales como ¿no es cierto? tribus de la Amazonía o pueblos nómades del sur de Chile en ese sentido que es lo interesante de los pueblos originarios de esta primera parte que compone la identidad latinoamericana es que estos pueblos estos pueblos originarios tenemos con gran desarrollo y con menor desarrollo pero también lo que tenemos y esto es lo realmente importante es que lo que tenemos es que todos estos pueblos tenían muchos de ellos diferentes religiones diferentes culturas diferentes idiomas por lo cual tenemos desde los pueblos originarios quizás muchas veces tenemos una mirada eurocéntrica tenemos una riqueza cultural que forma parte de nuestra identidad voy rápido pero también tenemos la otra parte de nuestra identidad que viene por Europa principalmente de España y Portugal me detendré en España la España que llega a América Latina no es cualquier España en la España de Carlos V es la España del Imperio Español del siglo XVI una España que tenía que dominaba prácticamente Europa o toda Europa continental una España que tenía territorios en América en África en Asia es una España muy poderosa que no solamente hizo eso sino que construyó universidades no nos olvidemos que la Universidad de Salamanca es la tercera más antigua de Europa que la España que llega en el siglo XVI es la del siglo de oro ¿no es cierto? por autores como Luis de Bóndera Miguel de Cervantes Diego de Velázquez etcétera es una España que construyó más de 700 ciudades en América latina 700 ciudades que hizo mucho más universidades que los ingleses en Estados Unidos los españoles hicieron más de 60 universidades en toda América latina por lo cual ¿qué tenemos? bueno ya estamos formando esta identidad recuerden la teoría de la identidad tenemos pueblos originarios que son muy diversos culturalmente a pesar de que quizás por nuestras miradas eurocéntricas los miramos como todos en uno pero en realidad son muy diversos culturalmente y muy ricos culturalmente tenemos en esta identidad latinoamericana una gran parte ¿no es cierto? gran parte una base ¿no es cierto? española pero no de cualquier España ¿no es cierto? la España del siglo XVI muchas veces a mí me toca en clase con mis alumnos decir mira es que América Latina es super desarrollada porque llegaron los españoles y no los ingleses que ustedes han escuchado muchas veces ese argumento pero eso no es así lo vamos a discutir más adelante es porque fueron procesos históricos distintos lo vamos a ver más adelante asimismo ¿no es cierto? hay un tercer componente que quizás en Chile es un poco menor que tiene que ver ¿no es cierto? con una migración que llegó a América Latina que fue forzada que se refiere a los ¿no es cierto? africanos que llegaron en forma de esclavos en el comercio de esclavos a América Latina que es lo interesante de este comercio de esclavos que es una aberración por supuesto sin embargo lo interesante de este comercio de esclavos es que es que los esclavos que llegaron no eran todos ni de las mismas tribus ni de las mismas zonas de África por lo cual también aportaron una diversidad cultural a América Latina digo esto porque América Latina ya fíjense lo que hemos armado hemos armado pueblos originarios ¿no es cierto? muchos y muy diversos una España muy rica culturalmente vale la España que llega en el siglo XVI africanos que también son diversos de distintas zonas de África que no son lo mismo todo esto se ha ido juntando para formar nuestra identidad mestiza a lo que se ha sumado en los últimos 150 años tras la independencia han llegado nuevas migraciones que se han unido a este mestizaje por ejemplo Brasil se calcula que el 8% de la población en Brasil es de origen alemán asimismo se calcula que el 50% de la población en Argentina tiene origen italiano vean los nombres de la selección de fútbol argentino y se darán cuenta de aquello o Valparaíso ¿no es cierto? nuestro Valparaíso que fue una gran receptora de inmigrantes ingleses a finales del siglo XIX cuando vayan a Valparaíso y recorran sus cerros fíjense en las ventanas de las casas de los cerros en Valparaíso principalmente en el Cerro Concepción y se darán cuenta que las ventanas son de estilo inglés miren esa foto son de estilo inglés es decir de estilo guillotina y es porque se debe a la migración inglesa o Venezuela Venezuela junto con Argentina es el país que tiene mayor población de origen español en el mundo tras Francia y Argentina o en Japón ¿no es cierto? Perú tiene la segunda colonia más grande de japoneses de América Latina o Chile Chile tiene la colonia más grande de palestinos viviendo fuera de Palestina en el mundo más de 500.000 palestinos se calcula que viven en Chile o Israelía ¿no es cierto? se calcula que en Argentina vive una gran población ¿no es cierto? la tercera colonia más grande de judíos fuera de Israel en el mundo ¿por qué digo esto? porque América Latina es esto América Latina es por esencia la región más mestiza del mundo quizás soy un poco exagerado pero muchas veces nosotros escuchamos ¿no es cierto? muchas veces nosotros escuchamos que el lugar más cosmopolita del mundo es Nueva York ¿no es cierto? que si uno se sube al metro de Nueva York es como un resumen del mundo sin embargo eso no es tan así si lo comparamos con América Latina la diferencia entre el metro de Nueva York y América Latina es que América Latina ha tenido un gran proceso de mestizaje todo lo que llega a América Latina se mezcla se mezcla lo que podemos ver en el metro de Nueva York son las distintas razas del mundo por separado lo que podemos ver en América Latina son todas las razas mezcladas si ustedes no me creen en el año 2014 se hizo un gran estudio sobre el el ADN latinoamericano en Perú en Chile en Colombia y en Brasil el cual determinó que nuestro genoma sobre nuestro ADN es netamente netamente mestizo que tiene mezcla de distintos lugares del mundo bueno esa es la teoría de de la la teoría cultural otra teoría que tiene también mucha que tuvo mucha fuerza en América Latina para explicar por qué América Latina es de una forma y no de otra fue la teoría de la dependencia la teoría de la dependencia dice en el fondo que América Latina no se ha logrado desarrollar nunca en su historia porque ha dependido económicamente de los países del primer mundo en ese sentido una gran promotora de la teoría de la dependencia fue la CEPAL no se olviden que la CEPAL es ese edificio que está cerca que está en Vitacura que tiene su sede en Vitacura y en Washington la CEPAL fue una gran promotora de la teoría de la dependencia de los años 60 y 70 y quizás el libro más emblemático de la teoría de la dependencia fue Las venas abiertas de Eduardo Galeano en ese sentido la teoría como le señalaba es esta que mientras América Latina sea una solamente una vendedora de materias primas nunca va a llegar al desarrollo ¿por qué? porque los países del primer mundo deciden cuándo cómo y a quién comprar por lo cual es una economía en la latinoamericana de dependencia de los países del primer mundo en sentido lo que postula la teoría de la dependencia es que mientras América Latina no se industrialice no tenga sus propias industrias nunca va a llegar al desarrollo si ustedes en esta en esta imagen que estoy mostrando en el powerpoint ustedes pueden darse cuenta ¿no es cierto? que América Latina en lo que se refiere ¿no es cierto? a la manufactura en el mundo está bastante muy pero muy por detrás de las principales potencias solamente el 5% aporta América Latina a la manufactura del mundo sin embargo sin embargo la teoría de la dependencia también se nos cae un poco porque bueno lo que queremos más adelante la teoría de la dependencia ¿no es cierto? con el libre mercado la globalización ¿no es cierto? con la valorización ¿no es cierto? de los commodities etcétera ha demostrado en cierta medida que en realidad el subdesarrollo de América Latina si bien puede tener algo que ver ¿no es cierto? su falta de industrialización y ser solamente vendedores de materias primas sin duda que lo tiene pero sin embargo no es la gran explicación de por qué América Latina es de una forma y no de otra ¿así? y este es el final de esta primera sesión ¿cuál es la teoría que mejor explica la realidad de América Latina? es la teoría de las instituciones al final del día lo que mejor explica el subdesarrollo de América Latina es la falta de haber podido desarrollar instituciones efectivas que promuevan el desarrollo en la pantalla ustedes están viendo a esos dos autores a Semóbulo y Robinson son profesores de economía del MIT y de Harvard te recomiendo este libro el libro que se llama ¿por qué fracasan los países? es un libro que ha sido muy influyente en los últimos años en el mundo que ya va en su no sé que ya tiene más de 30 ediciones tiene este libro ¿por qué fracasan los países? estos dos economistas y historiadores lo que plantean al final después de hacer una gran descripción y poner una serie de casos que los países que triunfan en el mundo que han triunfado en el mundo son aquellos que han logrado hacer instituciones que número uno se incentiva la participación de la mayoría de la población número dos se respeta el estado de derecho número tres se respeta la propiedad privada y número cuatro hay incentivos para innovar y para aprender es decir son bastante liberales ellos pero sin embargo ellos lo demuestran con una serie de ejemplos de por qué hay países que han triunfado y le ha ido mejor y a otros no el mejor ejemplo es este miren aquí la guerra fría nos permitió hacer un ejemplo social un un experimento social sin querer queriendo podríamos decir en este sentido miren esto vamos a ver el de la izquierda el muro de Berlín el muro de Berlín se creó el año 1960 sin embargo si ustedes se fijan y miren como desmentimos las otras teorías el muro de Berlín eran los mismos era el mismo territorio o sea la misma geografía Alemania eran los mismos alemanes la misma cultura ¿vale? ni protestantes ni católicos eran la misma cultura sin embargo hubo una Alemania que se desarrolló mucho más y mejor que la otra que fue la Alemania occidental respecto a la oriental ¿por qué sucedió esto? fue porque la occidental tuvo instituciones que desarrollaron la participación se respectó al Estado de Derecho la propiedad privada etcétera y hubo incentivos para emprender mientras que la oriental la comunista no hizo nada de esto es decir la diferencia entre las dos Alemanias demuestra que ¿no es cierto? apenas son las instituciones las que definen el desarrollo de los países lo mismo las Coreas ¿no es cierto? la Corea del Norte y la Corea del Sur recordemos que a principios de los años 50 se dividieron las dos Coreas una comunista la del Norte y la del Sur capitalista siendo que la del Norte se quedó con la mayoría de las industrias sin embargo la que hoy en día es una de las países más desarrollados del mundo es la Corea del Sur la capitalista mientras que una de los países más desarrollados del mundo es la Corea del Norte la Corea del Sur desarrolló instituciones donde participó la mayoría de la población se respetó el Estado de Derecho la propiedad privada hubo incentivos para emprender etcétera en cambio la del Norte todo lo contrario lo mismo pasa en América Latina México en la frontera de México y Estados Unidos hay una zona que se llama Nogales donde está el Nogales Arizona y el Nogales Sonora el Nogales Sonora pertenece a Estados Unidos a México y el Nogales Arizona pertenece a Estados Unidos el Nogales es la misma geografía los mismos mexicanos estadounidenses la misma cultura podríamos decir pero sin embargo lo que diferencia el desarrollo de un Nogales respecto al otro son finalmente las instituciones las instituciones es lo que marca la diferencia de uno con otros respondiendo a la pregunta ¿no es cierto? de por qué Estados Unidos siendo que tuvo también siendo que también fue un país colonizado por un país europeo que también tuvo ¿no es cierto? que tuvo una historia similar a la de América Latina porque a Estados Unidos les fue mejor que a América Latina la relación la razón principal tiene que ver con las instituciones en este sentido no nos olvidemos que la población de América Latina la población de Estados Unidos se produjo a partir ¿no es cierto? de puritanos que llegaron en el barco Mayflower a los cuales que eran contratados por una compañía la compañía de Virginia los cuales ¿no es cierto? por llegar a a a lo que se había estado en Estados Unidos se les daba inmediatamente se les daba inmediatamente un se les da inmediatamente una tierra para cultivar ¿por qué es importante esto? porque mientras la clave está en que en Estados Unidos se promovió la propiedad privada la institución de la propiedad privada se promovió desde el comienzo en Estados Unidos mientras lo que pasa en América Latina es que los españoles no promovieron la propiedad privada sino que lo que había en América Latina eran ¿no es cierto? grandes señores ¿no es cierto? la encomienda que eran dueños de grandes terrenos que no estaban repartidos ¿por qué es importante? porque la propiedad privada es la semilla de la clase media por esencia la clase media nace o tiene una semilla muy importante que es la propiedad privada lo cual en Estados Unidos ¿no es cierto? se va creando una clase media muy importante desde sus orígenes en cambio en América Latina no sucede exactamente lo mismo y también porque fueron procesos distintos ¿no es cierto? mientras los estadounidenses llegaban en familia los latinos los españoles no los ingleses llegaban en familia puritanos ¿no es cierto? que arrancaban por razones religiosas de Inglaterra los latinos los españoles no llegaban en familia sino que eran ¿no es cierto? eran grupos de hombres que venían a conquistar ¿no es cierto? el nombre del rey de España para después volverse con gloria y riquezas a España la gran frase ¿no es cierto? de esta de la Virginia Company ¿no es cierto? esta empresa inglesa que traía ingleses a América era esta si haces el trabajo tendrán la tierra ¿no es cierto? y no nos olvidemos que tener tierra daba derecho a votos lo cual lo que hizo también es que creó una gran clase media y que participa ¿no es cierto? que participa bueno vamos al mundo actual ¿por qué las instituciones son importantes? bueno por esto mismo por ejemplo defectos en las instituciones en América Latina por ejemplo miren este el multipartidismo América Latina tiene se caracteriza por ser multipartidista los congresos de Latinoamérica se caracterizan por ser sumamente fragmentados no hay instituciones que promuevan la unidad de los partidos políticos que ustedes se fijan por ejemplo Estados Unidos dos partidos políticos Inglaterra tiene varios pero en realidad termina siendo más importante dos partidos políticos y así en cambio Latinoamérica tiene un multipartidismo en extremo América Latina ¿y por qué? porque nos han creado instituciones que promuevan ¿no es cierto? que los partidos se cohesionan ¿por qué es importante que no haya fragmentación política para el desarrollo de los países? bueno es importante ¿por qué? porque estamos en América Latina al igual que Estados Unidos son sistemas presidencialistas y para que el presidente pueda gobernar necesita que el congreso le apoye sus proyectos por lo cual ¿qué es más más difícil? lograr consensos en congresos fragmentados o en congresos con pocos partidos políticos por ejemplo hay hoy un ejemplo de malas instituciones en América Latina lo otro el presidencialismo versus parlamentarismo bueno lo que nos dice la teoría es que el parlamentarismo tendería a funcionar mejor que el presidencialismo en este sentido en este sentido los países más desarrollados del mundo los europeos son todos parlamentaristas y todos los países subdesarrollados del mundo partiendo por América Latina y África generalmente tienden a ser presidencialistas sin embargo la gran excepción es Estados Unidos que es presidencialista pero lo mismo ¿no es cierto? el presidencialismo puede funcionar bien como lo hacen Estados Unidos pero tiene que tener reglas que permitan que sea eficiente como por ejemplo impedir impedir ¿no es cierto? la fragmentación de los partidos políticos o también o también por ejemplo las reelecciones aquí quizá no voy a estar de acuerdo con todos pero la reelección la reelección es una mala política es una mala institución la reelección presidencial es una mala institución en América Latina desde los años noventa todos los presidentes que se presentaron a reelección vuelvo a repetir todos desde los años noventa hasta ahora todos los presidentes que se han presentado a reelección han ganado la reelección salvo dos es decir la reelección al final es una mala institución que lo único que hace es que el presidente se mantenga en el poder no nos olvidemos que hasta incluso en el propio Estados Unidos alguien va a decir pero en Estados Unidos hay reelección sí en Estados Unidos hay reelección pero si uno toma de los años 70 hasta ahora todos los presidentes se han reelegido de los años 80 hasta ahora menos Trump y Bush y Bush padre por ejemplo ¿me explico? por lo cual la reelección por ejemplo sobre todo en países como el latinoamericano sería una mala política pública una mala política política una mala institución porque no nos olvidemos que el presidente tiene todo el aparato del Estado para hacer campaña y para ganar las elecciones o otra institución mala por ejemplo hay un libro que es bien antiguo ya que es de finales o sea de principios de los años 90 de un economista peruano muy importante y muy famoso que se llama Hernando de Soto lo que hizo Hernando de Soto en el libro El otro sendero fue poner un garage ficticio en Lima y ver cuánto le costaba a ese garage poder empezar a fusionar lo que demostró Sendero y lo que demostró Hernando de Soto con este experimento es que era tanta la demora del papeleo la burocracia etcétera que era más fácil para para ese garage entrar ser ilegal funcionar en la ilegalidad que ser parte del sistema es decir lo que dice Hernando de Soto en este libro es que por ejemplo son tan malas las instituciones tan burocráticas las instituciones en América Latina que muchas veces no es que el latinoamericano quiera estar en la ilegalidad sino que las mismas instituciones promueven esta ilegalidad porque hace muy difícil el poder funcionar por ejemplo en casos que tienen que ver con la economía y lo cual al final produce estados que son pobres porque tienen baja recaudación fiscal es esto más o menos la teoría de las instituciones y con esto para dejar un poco estos últimos diez minutos para preguntas que las tienen para terminar esta primera sesión resumiendo y así a modo general ¿no es cierto? ¿qué hemos visto en esta clase? hemos visto que América Latina está estallando que hay una baja confianza de los latinoamericanos en la democracia después lo que vimos en esta clase fue que hay diferentes ha habido diferentes teorías para intentar explicar América Latina la teoría geográfica la teoría cultural la teoría de la identidad la teoría de la dependencia pero sin embargo la gran a mi juicio podemos discutirlo crear teoría que explica su desarrollo de América Latina tiene que ver con las instituciones que América Latina ha sido incapaz de desarrollar instituciones que promuevan el desarrollo que hagan más factible el desarrollo de nuestra región eso un poco por favor dejo ahora abierto el espacio para quien tenga preguntas ¿vale? 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 Gracias. Bueno, si no hay preguntas por el momento... ¿La novena levantó la mano? Sí, lo veo. Ahí está. ¿Me escucha? Sí, claro. Hola profesor, gracias por su por su charla súper interesante y se vienen muchas preguntas. Pero tengo una duda porque cuando muestro ese gráfico y lo que piensa sobre la democracia o cómo evalúa usted los países diferentes, evaluar la democracia me surge una duda ¿Qué se entiende por democracia? Porque al final ¿Cuáles son las expectativas que las personas tienen sobre la democracia y sobre qué criterios se evalúan para tener una opinión? Porque en algunas partes es como si quiero más libertad o en otras partes que no me están dando lo que yo necesito no sé si se entiende la pregunta. Sí, claro. Es una gran pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se entiende la democracia? Es una pregunta bastante que hay mucha literatura ¿no es cierto? Sobre esta pregunta de cómo se entiende la democracia y mucha discusión sobre cómo se entiende la democracia. El latino barómetro lo que hace en cierta medida se refiere a la democracia liberal en cierto sentido a aquella democracia ¿no es cierto? Que el poder al poder que el poder ¿no es cierto? se llega de manera electoral donde hay separación de poder del Estado en donde se respetan ¿no es cierto? los derechos humanos hay una constitución que regula ¿no es cierto? los derechos los derechos y deberes de las personas etcétera a eso se refiere un poco con democracia y en el fondo en el fondo y esa es muy buena pregunta ¿no es cierto? y creo que tuviste en el clavo una gran reflexión es que en América Latina también hay una suerte de confusión con la democracia ¿no es cierto? que muchas veces se mira a la democracia como un sistema político que compite con otro sistema según el cual me permita ¿no es cierto? mejor vivir socioeconómicamente podríamos decir pero sin embargo la democracia es más que eso muchas veces sino que también es un valor de la sociedad por lo cual quizás claro los latinoamericanos tienen como suerte de confusión que al final miden la democracia por resultados económicos por ejemplo y por eso en cierta medida ahí está que el aprecio del latinoamericano por la democracia pero que también tiene razón ¿no es cierto? porque la democracia también es un sistema político y que en el fondo busca la gobernabilidad y la gobernanza de un país también ¿no es cierto? sin embargo la democracia sale mal evaluada porque los latinoamericanos también la tienden a asociar mucho con los resultados socioeconómicos del país pero en cierta medida tienen razón porque es parte de la latinoamericana da una buena gobernabilidad pero sin embargo también están mal porque en realidad la democracia no es solamente hay que comprenderla como un sistema político sino que también como un sistema también de valores de respeto a los derechos humanos que nos da la democracia por sobre otro sistema político no sé si me me respondo sí sí me queda más 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 claro es que es súper importante porque al final si es que las personas buscan como tener acceso a ciertas cosas pero también que se respeten los valores digamos como hoy día se discute el derecho al aborto y cosas así por eso la gran pregunta es si tú le haces una pregunta ¿quién prefieres tú? ¿una dictadura eficiente? ¿o una democracia ineficiente? entonces claro uno debería postular quizás la democracia la democracia es eficiente económicamente pero claro pero claro es difícil ¿no es cierto? es difícil hablar por quién está pasando mal económicamente si le interesa tanto ir a votar o mejor un gobierno que solucione los problemas por eso ese es el gran problema de América Latina que mientras la democracia los gobiernos democráticos no promuevan un desarrollo socioeconómico importante la democracia siempre va a estar en peligro en nuestra región te recomiendo meterte al latinobarómetro te lo dejo aquí al latinobarómetro el latinobarómetro si tú lo buscas en internet pon en google latinobarómetro ahí están todas las encuestas del latinobarómetro y su explicación de cómo miden democracia etcétera que es interesante trae una vuelta ya muchas gracias muchas gracias Francisco pregunta por interno con la nueva constitución se crearán nuevas instituciones estas instituciones ayudarán a mejorar la división de poderes que existe en Chile bueno una pregunta en realidad debo reconocer que no he sido un estudioso de la nueva constitución y sería no cierto sería haría mal de mí si yo opinara así libremente de la nueva constitución sin tener un estudio bucioso de ella respecto a ese tema sin embargo es importante tener en cuenta al final del día es revisar la literatura que existe respecto a la a las instituciones y cómo hacer instituciones por ejemplo lo que les comentaba de la reelección por ejemplo las reelecciones quizá cuando uno piensa en rápido uno dice mira que cuatro años es muy poco para que un presidente pueda hacer todo lo que tiene que hacer es cierto cuatro años son muy pocos pero sin embargo el problema radica en que las reelecciones siempre las gana en América Latina el presidente que va a la reelección ¿por qué? porque usa todo el aparato estatal ¿vale? por lo cual a mi juicio me puedo equivocar por ejemplo la reelección del presidente es una mala es una mala política porque lo que hace es mantener a presidentes por ocho años incluso más si gana después de los ocho años su delfín puede tener una misma coalición gobernando en eterno porque en el fondo la reelección tiene ese problema y en esto hay mucha literatura por lo cual lo que uno esperaría para no entrar en el debate contingente ¿no es cierto? es que quienes elaboran una constitución tengan en presente toda esta literatura respecto por ejemplo a un tema tan sensible como a la reelección etcétera y lo mismo ¿no es cierto? la división de poderes bueno en América Latina y bien quizás lo saben los argentinos ¿no es cierto? la división de poderes es fundamental ¿no es cierto? para el desarrollo de los países y en ese sentido cualquier cosa que pueda promover una politización del poder judicial sin duda en nada ayuda en nada ayuda al desarrollo de al desarrollo democrático de nuestra región sin duda eso es lo que yo podría argumentar respecto a esa pregunta Francisco ¿cuánto la la revolución agraria en los años 70 fue un intento de darle a las personas propiedad privada pero con varios años después de retraso? bueno no olvidemos que un gran promotor de la reforma agraria agraria en América Latina si bien uno asocia la reforma agraria por la izquierda un gran promotor de la reforma agraria en América Latina fue Estados Unidos a través de la alianza por el progreso en los años 60 pero sin embargo también es importante señalar que la reforma agraria pasó a llevar por ejemplo en el caso chileno pasó a llevar otro derecho que es importante para el desarrollo de los países que es el derecho a la propiedad privada en ese sentido la forma en que se expropian las tierras fue una manera bastante que podríamos decir bastante crítica en la manera en que se llevaba a cabo esa reforma agraria si bien yo insisto y creo profundamente que la propiedad privada ayuda a crear clases medias y ayuda a que la gente participe en política y ayuda al desarrollo de los países como lo demuestra abrumadora evidencia también es importante señalar que también es importante o igual de importante el respeto a la propiedad privada por lo cual si se trata de hacer reformas ¿no es cierto? o de expropiar bueno es bastante discutible cómo llevarlo a cabo si se lleva a cabo bueno tiene que ser con justicia y que en América Latina si hacemos un cierto repaso histórico de eso de ese tiempo en varios países incluido Chile ¿no es cierto? esas políticas de reforma agraria no respetaron precisamente el derecho a la propiedad privada Margarita Iori pregunta ¿cuáles instituciones consideras claves para el desarrollo? bueno por ejemplo claves para el desarrollo hay un libro por favor ahí les dejé mi mail escríbanme y mañana yo les puedo mandar los libros ¿ya? por ejemplo hay un libro de un autor que se llama Nial Ferguson que es un historiador doctor en Oxford que es muy famoso en Inglaterra y Nial Ferguson en ese libro cuenta sobre cómo Inglaterra en el siglo XVI era un país que era una potencia mucho menor que España por ejemplo pero cómo a partir de la creación de unas instituciones le permitió hacer un gran desarrollo y que terminó después la revolución industrial y todo lo que sabemos y por ejemplo una de esas instituciones tiene que ver por ejemplo con el mercado laboral donde lo que lo que lo que hizo Inglaterra ¿no cierto? fue crear una política de impuestos donde que promovió que la gente se legalizara y que pagara impuestos el pagar impuestos permitió tener estados ¿no cierto? más solventes económicamente que pudieron promover por ejemplo que pudieron promover políticas públicas para el desarrollo por ejemplo es un ejemplo por lo cual la recaudación de impuestos es una es una institución importante que deben tener los países el otro ¿vale? quizá está muy en boga pero créanme esto lo habría dicho igual hace cinco años el Banco Central Autónomo cuando uno mira cuando uno tiene que cuando uno mira los países lo primero que tiene que fijarse si un país es serio o no es serio es en el Banco Central Autónomo la evidencia científica demuestra hasta la saciedad que los bancos centrales que son politizados ¿no cierto? emiten dinero a destajo son grandes causantes de el subdesarrollo de los países el Banco Central Autónomo también otra otra política otra institución importante sería ¿no cierto? la división de poderes la división de poderes por ejemplo llevándolo al caso chileno por ejemplo bueno una mayor fiscalización en los municipios por ejemplo ¿vale? una mayor división división de poderes en el municipio que una institución importante se me ocurre que podrían promover el desarrollo en América Latina tiene que ver por ejemplo con políticas ¿no cierto? que no sean todas universalistas sino con políticas focalizadas ¿vale? instituciones que focalicen los recursos del Estado que son escasos en promoción ¿no cierto? de justicia social o derechos sociales pero que sean focalizados a mi juicio y no universales porque los universales ¿no cierto? como hemos bien demostrado también no digo todos pero sin las políticas públicas universales generalmente no gastan también los recursos ¿no cierto? como las focalizadas por ejemplo bueno hay mucho ¿no cierto? en instituciones en la creación en políticas públicas que son mejores que otras y que promueven de mejor manera el desarrollo de los países un poco por ahí miren como les decía hace un momento escríbanme mañana o si no ahora ahí está mi mail y yo les puedo si tienen libros o bibliografías sobre las instituciones escríbanme y yo les puedo dar bastante sobre aquello ¿vale? pero más allá ¿no cierto? para terminar un poquito y cerrar esta primera sesión la idea de esta sesión fue un poco eso ¿no cierto? de poder conversar y tener claro que hay distintas teorías que han intentado explicar cómo es América Latina pero al final del día al final del día por lo menos a mí la teoría que mejor explica que me hace me hace sentido sobre por qué América Latina de una forma y no de otra es porque América Latina ha sido capaz incapaz de desarrollar instituciones que sean eficientes que sean justas que sean ¿no cierto? no dominadas por la corrupción ha sido incapaz de crear incentivos para la creación de esas instituciones así que bueno ya son más de las ocho y media me van a retar ¿vale? porque prometí mi promesa fue terminar a las ocho y media en punto así que vamos a dejar esta sesión de hoy hasta aquí la próxima este próximo jueves vamos a hablar sobre el populismo sobre cómo el populismo ¿no cierto? está constantemente acechando a América Latina y por qué y por qué